...que recae en la solicitud de la solicitud, tal vez así que se ha generado un índice de Estado por el municipio de Concepción, ha recaído sobre los alcaldes. Dentro de la investigación del proceso penal que se sigue en contra de los mencionados, por los supuestos delitos de asociación delictuosa, peculado, malversación, cohecho pasivo propio y otros previstos del Código Penal y la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Salvo 5.343.716 bolivianos que habían en la CUP a esta fecha, 3 de septiembre de 2015. Y el día 4 sacan de esa CUP, de la cuenta CUP, 5.239 bolivianos. ¿Y cuánto queda de saldo? 4.697. 4.55.000 bolivianos. Si usted haga una calculadora y hace esta sumatoria, es un falso de lugar. Solamente hay que hacer esta operación que es alimética simple. 5.343.343.716 menos 5.239, que es lo que ha sacado. ¿Cuánto queda? 5.338.417. ¿Y cuánto está aquí? 4.697. ¿Cuánto queda? 4.697. ¿Cuánto queda? 4.697. ¿Aquí está? ¿Cuánto queda? 4.3 교통. ¿Cantota? 5.4 Wherever Youcaste, Cal несколько,少asDr.